Gloria, cántame en los cielos al niño que ya nació, es el eco de los cantos de los ángeles de Dios. Estimados integrantes de la Comunidad Universitaria de la UNI, autoridades, docentes, alumnos administrativos y egresados, deseo que las fiestas de Navidad y Año Nuevo sean motivo para estrechar lazos de paz, amor y amistad con nuestras familias y amigos, pese a la pandemia que nos mantiene distanciados. Que el próximo año 2021 sea de mucha fe y esperanza para lograr salud y bienestar en nuestros hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Amén. 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 ¡Feliz Navidad para todos y todas sus familias! ¡Feliz Navidad!